En la Iglesia, tal y conforme la conocemos, son figuras especialmente relevantes las personalidades de Pedro y Pablo. Dos personas que tuvieron muchísima influencia en cómo se fue configurando ese grupo de seguidores de Jesús que, una vez que Jesús desaparece y pasa un tiempo, experimentan la necesidad de organizarse. Pedro significa, ante todo, la vivencia interior de la comunidad. Él recoge especialmente a los seguidores de Jesús que venían del mundo del judaísmo. Pablo es alguien que más bien representa la acción hacia afuera y recoge especialmente a los que venían de fuera del judaísmo, a quienes eran denominados los gentiles. Sabéis que para los judíos había dos tipos de personas, los judíos y los gentiles. Los gentiles eran todas las personas que no fueran de raza judía y de religión judía. Son dos dimensiones que responden como ese movimiento del corazón. Se encoge, se ensancha, se encoge, se ensancha para bombear sangre a lo largo del organismo. Recoge, por tanto, esa doble dimensión de la Iglesia, que es comunión y misión. Comunión en lo que se refiere a la vida de relación entre los miembros bautizados. Esa condición de pasar de extraños a hermanos. A hermanos porque participamos del mismo espíritu. Hay un alma común que nos identifique, nos hace familia. Y también la misión significada en Pablo, como que hemos recibido la llamada del Señor y la fe, no porque seamos más guapos o mejores, sino porque nos ha elegido para una misión, para que su reino se siga extendiendo en nuestros días. No hemos recibido la fe para nosotros mismos o con la única idea de pensar en salvarnos en la vida eterna. El Señor nos ha elegido para trabajar en su reino, para que su proyecto de vida es simbolizado en ese discurso del monte, en ese sermón del monte, y resumido aún en las bienaventuranzas, para que todo eso vaya tomando carne en la vida social. Para que los pobres cuenten, es el primer personaje de la historia que reconoce el valor del pobre, Jesús de Nazaretto. Él rescata. Es también el primero que descubre el valor de la mujer, por encima de lo que era la media de su tiempo. Es aquel que quiere, ante todo, que los humanos no seamos unos jefes de otros, en cuanto a esa relación de tiranía. Quiere, ante todo, la igualdad entre las personas. No dice Jesús, a nadie y a mis padres, a nadie y a mis señores, porque uno solo es vuestro Padre, Dios, y uno solo es vuestro Señor, es Jesús, y todos vosotros, todos, sois hermanos. Nos iguala en esa condición de hermanos, como que aquello que más dignidad nos da, es lo que hemos recibido de Dios mismo, el Espíritu Santo que recibimos en nuestro bautismo. Él es el que hace de nosotros, hermanos, iguales, en dignidad, y aquel que nos invita a ir fabricando iguales en nuestro entorno. Pidamos, pues, al Señor que seamos sensibles a esa doble dimensión de la Iglesia. No hay vida hacia adentro, como el corazón se encoge y se expande para lanzar la sangre, sin olvidar la misión que tenemos en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en la calle, de dar a conocer, de contagiar, más que dar a conocer solo, contagiar ese Espíritu de Jesús, Espíritu de igualdad, Espíritu de libertad, Espíritu de justicia, Espíritu de verdad. Que esos valores vayan como orientando nuestra vida, sobre todo nuestras acciones, de tal manera que seamos capaces de ser, como nos dice Jesús, ser sal y ser luz en medio de la vida. Que las figuras de Pedro y Pablo nos reafirmen nuestra pertenencia eclesial. No somos creyentes por libres o de manera aislada. El Señor nos invita a formar parte de un pueblo, ese pueblo de Dios llamado Iglesia. Y esa condición no podemos olvidarla nunca. Nosotros somos consalvados. Somos invitados a formar parte de ese pueblo nuevo del Señor, que es el que es enviado a seguir evangelizando. Por ello, en el día de Pedro y Pablo, evocamos a una figura que dentro de la Iglesia Católica es fundamental, es la figura del Papa. Actualmente el Papa Francisco, que nos invita continuamente a salir, a no quedarnos como encerrados en nuestra vivencia, en salir a la frontera, para dar a conocer ese tesoro del que hemos sido depositarios. Pidamos pues por él, el sucesor de Pedro, en nuestros días y por todos los obispos, los sucesores de los apóstoles, que tienen la misión de mantener esa unidad dentro de nuestra Iglesia. También la colecta de hoy va destinada a colaborar con el Papa en sus diversas acciones. Sabéis cómo se mueve con los pobres en Roma, con los que están en las puertas, deseando ser acogidos, los inmigrantes, los migrantes, y que este Papa es tan sensible. Son muchos los miles de personas ya que se ha atragado al Mediterráneo y como el Papa nos ha dicho, que no sea el Mediterráneo un gran cementerio de personas que buscan la libertad por un lado, o que huyen de ser masacrados, o que requieren y necesitan una vida mejor. que no sea nuestra Europa, un lugar donde tropiezan, pero que no encuentran la acogida suficiente. Por ello, la colecta va a ser destinada a todo ese conjunto de acciones que el Papa realiza tanto en Roma como fuera, y que el Señor le dé salud y que siga teniendo el vigor que está manifestando hasta ahora. Que el Señor sea realmente su fuerza y su auxilio a fin de que nos oriente a todos hacia una Iglesia que es especialmente sensible hacia los más pobres. Gracias.